¿Qué más? Pues sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. Ella me escribió después que la guayé, porque mi violina preguntó si ya llegué, si me gustó, ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer. La llame por la cámara, ponle a mi mirada y si me gustó, ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer. La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te vi pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea y pregunto si ya llegué Si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea y pregunto si ya llegué Si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te...